Música Quiero agradecerles por estar presentes y formar parte de la historia de Caja Arequipa que sigue construyendo un mañana mejor para nuestro país el equipo que ustedes están acá, que ven ustedes acá presente es el equipo que va a estar a su servicio, es el equipo en el cual ustedes pueden confiar siempre nuestro principal motivo de crecimiento y de desarrollo son ustedes, son nuestros clientes y no podemos dejar de compartirlo, quizás en unos años celebraremos con muchos más clientes pero siempre con ustedes que apostaron por Caja Arequipa y así seguir haciendo nuestro orgullo de estar con ustedes y con estas pequeñas palabras declaro por inaugurada la presente oficina y agradecerles a ustedes por esa confianza no la defraudaremos y los acompañaremos a seguir creciendo Gracias Los clientes de Caja Arequipa, los emprendedores peruanos puedan concretar sus sueños puedan ver en Caja Arequipa un instrumento para hacer que sus sueños se hagan realidad para lograr sus objetivos Caja Arequipa, que me acompañen para brindar por esta nueva apertura, esta nueva agencia y hacer posible todos, nosotros y ustedes, que nuestro país siga mejorando Salud, gracias, salud, se les hace Salud, gracias, salud, 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 CC por Antarctica Films Argentina